¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mon, gracias por ver este video, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a recrear este maquillaje que es un filtro de Snapchat, me gustó muchísimo y sea completa con unos lentes, no me los puse desde el inicio porque se ve todo el reflejo, pero me gustó mucho, bueno así es como yo le entendí que era el maquillaje y como ven, igual ya cambiando labial porque si está muy intenso puede ser un maquillaje bastante lindo para la noche, ¿Ustedes qué opinan? Aquí les traigo el paso a paso y espero que les guste mucho. Inicio ya con la base de maquillaje y cejas listas, voy a aplicar un poco de corrector en el párpado, lo voy a difuminar con el dedo y sellar con un poco de polvo traslúcido, esto me va a funcionar como prebase de sombras y también para unificar el tono de mi párpado y el maquillaje quede mucho más bonito. Para este look voy a utilizar la 24K Nudes de Maybelline, están súper bonitos los tonos, ¿ya vieron? Y voy a iniciar con el tono café mate, es muy intenso y también pigmenta muy bien, así que voy a ir poco a poco construyendo el look de los ojos. Voy a concentrar el color en la V del ojo, como ven me ayudé de unas cintas adhesivas para que quede más bonito y voy a ir difuminando dejando la mitad del párpado móvil libre, voy a concentrar el color más en la V del ojo y difumino también. Voy a tomar el tono doradito y lo voy a llevar en la parte donde no aplicamos el tono café, como pueden ver pigmenta súper bien y el tono dorado es muy lindo. Para intensificar un poco voy a tomar el tono negro, este no es mate, tiene un poco de destellos y lo concentro nuevamente en la V difuminando y también integrando el dorado con el oscuro. Tomo nuevamente la sombra negra y un pincel planito y biselado y voy a hacer un delineado muy pegadito a las pestañas, pero sí quiero que se note un poquito. De pestañas postizas, vi Colashes en el número 300, son unas de mis favoritas y ya terminamos el maquillaje de los ojos, como ven la parte de abajo del ojo quedó limpia, solo nos enfocamos en los párpados. Voy a llevar un poco de corrector en las ojeras, en el puente de mi nariz y también en el arco de cupido. Este corrector me está encantando, es de Marc Jacobs y es ligero, no es mate, así que no me va a hacer grietas ni nada, pero tiene muy buena cobertura, se ve muy lindo. Y voy a difuminarlo con esta esponjita de Beauty Creations que me está enamorando. Ustedes saben que mi favorita es la de By Apple, pero esta está bastante buena. Para sellar el corrector y también mi zona T, voy a estar utilizando este polvo traslúcido de Make Up For Ever. Ya llevo un ratito usándolo y me enamoró por completo. Es ligero, sella muy bien, es completamente traslúcido y no te deja la marca blanca cuando tomas fotos con flash. Está muy cool. Para dar un poco de contorno, esta paletita está muy bonita, es de Maybelline. Y voy a llevar el bronzer que es en un tonito como naranjita, pero muy sutil, es mate. Y voy a dar ese como color bronceadito. Más que marcar o contornear, solo quiero ese colorcito. Para dar un poco de vida al rostro, mi rubor favorito, me preguntan mucho, es de NYX Professional Make Up. Esta línea de hombre blush y es en el tono 05. Es un rosa mate muy lindo y lo llevo en las manzanitas y de verdad que regresa la vida a mi cara. Como iluminador voy a utilizar el de la paletita de Maybelline. Está muy bonito porque tiene como rosita y también un poco de bronzer y lo llevo en las partes altas del rostro. Es un iluminador muy sutil, pero sí te deja ese glowcito muy lindo y yo creo que está perfecto. En el filtro se ven súper intensos los labios, así que decidí por este de Prolux. Es en un tono gris mate, está muy bonito. El tono se llama Stone. Voy a pegar una estrellita que pinté de color negro porque era dorada en el pómulo y se ve muy bonita. Igual tú la puedes dibujar con un delineador de punta súper finita. Y por último, los lentes no pueden faltar. Sorry, se refleja un poco porque traen cristal, pero quedó súper bien el look. Rápido, bonito. A mí me encanta el labial, pero como les dije al principio, ustedes lo pueden cambiar. Y si no ubican el filtro, es este y creo que sí lo logramos. ¿Ustedes qué opinan? Sí se parece, ¿no? Está muy padre. A mí me gustó mucho. Gracias por ver el video, chuladas. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!